Con ustedes, Sara la entrevistadora. ¡Sí! Hay personas hablando, personas sintiendo, personas jugando. Sara la entrevistadora. Cosas sí, cosas van, cosas vienen. Sara la entrevistadora. Chalala, chalala, chalala. Sara la entrevistadora. Chalala, chalala, chalala. ¡Hola! Yo soy Sara la entrevistadora. Y hoy les voy a hablar de unas amigas muy geniales. Que son de México y son amigas de unicornio genial. Son muy aventureras y también están en un grupo de guacamayos. ¡Conocímoslas! ¡Hola, chicas! Bueno, si clientes aventureros quieren saber cómo se llaman y cuida tienen. Practícanos, chicas. Y vamos a anotar todo con los azúperos breta y azúperos de polígrafo. ¡Hola! Yo soy Paulina y tengo 10 años. ¡Excelente! ¡Muy bien! Empecemos por la segunda pregunta. ¿Cuál es su canal de YouTube? Mi canal de YouTube se llama Paus y Nats. ¿Tiene hermanos o tiene mascotas? Tengo una hermana que se llama Natalia. Ya la conocen, pero ahorita no está. Tengo una mascota llamada Dante y es un perito. Muy chiquito. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es El Lodach y Mulán. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es Mis peregrinos. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pizza. ¿Por qué abriste tu canal de YouTube? Yo abrí mi cuenta de YouTube porque en Instagram yo ponía videos y eran muy largos y pues eran muy rápidos. Porque lo tenía que hacer en menos de un minuto, así que abrimos mi cuenta de YouTube para que sean más largos. ¿Cuéntanos si te gustó estar en el salvamiento animal? Ok, pero también tengo otra pregunta de mi historia. ¿Estás triste porque terminaba ese concurso? Yo como guía de operación salvamiento animal, me gustó mucho esto. Mi equipo fue muy unido. Nosotros éramos el Team Guacamayas Rojas. Aprendí que tenemos que cuidar a los animales y la naturaleza. Cuántanos de unicornio, yo también. Nosotros somos embajadoras también del mundo unicornio y la verdad es muy divertido. Me encantan los Happy Packs. Yo en mis tiempos libres le hago ropa a mis cassis, leo y dibujo. He escuchado tus respuestas y creo que tengo unas propias. Muy bien. Invita a tus amigos que vean este video. Si te gusta divertirte y saber lo que hacemos en el día, síganos en nuestra cuenta de Instagram, que es paus-nats. Y en YouTube si quieres saber cómo hacer manualidades o saber qué nos dieron de juguetes, puedes suscribirte a nuestro canal de Paus y Nats. ¿Qué haces en qué puedes hacerle a los niños que sean felices? Hay muchas cosas que hablan. Mi consejo es de que se diviertan siempre haciendo las cosas y que cuiden al planeta. Recuerden amar todo lo que hacen y ser gente del bien. Gracias por ver este video. Muchas gracias. El otro día seré por la segunda parte donde hablaremos con la otra amiga. Gracias, Tina, por estas preguntas. Así que chao. Suscríbanse al otro canal de mis amigas. No regoño y les dejo el link para que lo vean. Gracias a esos videos. Chao. ¿Verdad, Pollo Cantante? ¡No! Gracias, Sara, por la entrevista. Fue un placer. Yo soy Paulina y Natalia les manda besos. Síganos y suscríbanse. Síganos y suscríbete. Que te apete.